Continúan las noticias por parte de Konami, esta vez con todas las cartas de la nueva estructura. Familias y bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En un nuevo video de Konami han revelado todo lo que contiene la nueva estructura, pero antes de empezar a ver estas cartas, les recuerdo que si no se quieren perder de ninguna noticia, ninguna filtración, no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita para que estén atentos a todo lo que se viene. También para los que no les gustan los Rush Duels, no se preocupen, voy a sacar más videos de Speed Duels, de hecho mañana ya está planeado un video de Speed Duels, si es que no sale ninguna otra noticia sorpresiva. Así que sí, eso apoya muchísimo al canal y como ya les había mencionado, ya estamos a la mitad de nuestra siguiente meta, cuando lleguemos a la meta de los 45 mil suscriptores. Voy a estar enviándonos cuantos regalitos por parte de Konami a algún suscriptor. Vale, ahora sí, empecemos con esta estructura y bueno, son estas 30 cartas. Como ya habíamos dicho, las estructuras deberían tener más cartas de lo normal debido a que el mínimo son 30. Pero también, normalmente las estructuras, digo muy pocas, tienen algunas cartas a 3. ¿Por qué? Para que cuando compras la segunda digas, bueno ya por lo menos tengo las 3 copias de todo, bueno de la mayoría pues, excepto de las más importantes. Pero en esta ocasión seguramente iban a rellenar con las terceras copias. Y efectivamente vemos casi todas, excepto las importantes, a 3 copias. Básicamente pura vanilla. Y también, un último detalle, es que la estructura es una estructura normal. Y aunque tenga más cartas, vale exactamente igual que una estructura normal. Son 500 gemas por estas 30 cartas. Estás muy bien en ese sentido, no son más caras las estructuras. Y por cierto, aún no estamos seguros 100% si va a estar limitado o no. Pero pareciera que ya tenemos banlis desde día 1 para la carta SR de Torna de Windweaver. El monstruo de nivel 6 de viento. Bueno, ahorita vamos a checar qué es lo que hace para que entendamos qué onda. Vale, de las vanilas no vamos a ver todas debido a que son vanilas. Pero nada más les va a mostrar las más importantes debido a su poder. La primera, la R, Dark Sorcerer, 1500 de ataque, 4 estrellas. Es prácticamente el máximo ataque que vamos a tener en un buen rato para los monstruos vanilas sin sacrificio. Por ese motivo, eso está muy bien. Luego nos pasamos a dos cartas N. La primera, el gato, que tiene 1400 de defensa, 1 estrella. Como dije, esto simplemente es porque es casi el tope de defensa. Entonces, te puede servir para defenderte un poquito. Y la otra, el único monstruo vanila de sacrificio. No es tan wow, ataque y defensa, pero está decente. Y pues prácticamente es como si estuvieras equipando a tus monstruos con algo. Piensen siempre a los monstruos de sacrificio como cartas de equipo. Nos pasamos entonces, ahora sí, a las cartas que tienen efecto, las más importantes. Primero, la carta insignia de la caja, la UR Lighting Bolt Condor. Dos sacrificios, 2200, 1000 de defensa. Y para activar ese efecto, su requerimiento es envía un monstruo desde la mano al cementerio. Por cierto, una disculpa que se vea muy pixeleado, pero es que no hay una fuente donde las cartas se vean muy bien, decentemente grandes. Entonces, pues tengo que agarrar lo que hay. Vale, y ya que enviaste ese monstruo al cementerio, el efecto es, todos los monstruos boca arriba que controla de tu oponente, con el mismo atributo que el monstruo que enviaste al cementerio, pierden ataque y defensa igual al nivel de ese monstruo que enviaste por 300 hasta el final del turno. Entonces, aquí más que nada es tener todo tu deck que sea de los atributos del meta. Casi siempre van a ser luz y oscuridad, porque así siempre ha sido Yu-Gi-Oh! En general, no importa si es el Speed Duel, TCG, lo que sea, siempre son luz y oscuridad. Entonces sí, si tu deck está construido así, ya puedes contrarrestar cualquier monstruo, no importa qué tanto ataque tenga. La siguiente carta, Darkness Crest Oak, igual dos sacrificios, 2100, 2300 de defensa, y su requerimiento para poder activar su efecto es, si tu oponente tiene un monstruo boca arriba que sea de luz, envía la carta del tope de tu deck al cementerio. Y ahora sí, su efecto es un monstruo bestialada, ojito este wey es bestialada, en el campo gana 1000 de ataque hasta el final del turno. Entonces, un poco parecida al otro que dependemos de los atributos del oponente, pero este es específico para luz. Pero bueno, mi ataque está muy bien. Nos pasamos ahora sí a la SR Torna de Windweaver. Esta es la carta que supuestamente está limitada a 3, ojito, tómenlo con un granito de sal, tómenlo con pinzitas, porque no estamos 100% seguros. En especial porque si es la única carta limitada a 3, pues no tendría sentido. Tendría que haber 2 cartas por lo menos limitadas a 3, para que ahora sí ya tuviera un poco más de sentido. Pero sí, hasta ahorita es la única que ha salido como si estuviera limitada. Vale, monstruos de un sacrificio con 1600 de ataque, 1000 de defensa, y su requerimiento para poder activar es, envía una carta de la mano al cementerio. Y el efecto es, cambia de posición de batalla a un monstruo que controle tu oponente. Si está en ataque se pasa en defensa, si está en defensa se pasa ataque. Entonces, esto es muy bueno, porque como saben, pues el meta va a ser más que nada el que tenga más ataque gana. Así que cambiarlos a defensa, y que tengan poca defensa, les va a doler mucho. Por eso es que esta carta es muy buena. Por eso es que nada más hay una sola copia en la estructura, y si es que está limitado, por eso está limitado. La siguiente carta, SR Luminus Parrots. Requerimiento, si tu oponente tiene dos o más monstruos boca arriba en el campo, envía la carta de la parte superior de tu deck al cementerio. El efecto es, el atributo de un monstruo boca arriba en el campo de tu oponente, se convierte en luz. Uf, papu, sí. Este wey con la combinación del otro pájaro, ya hace un muy buen combo, ya que primero invocas a este, activas sus efectos, lo conviertes en luz, y ahora sí, invocas al otro wey para que se bustee 1000 de ataque. O también puedes hacer todo tu deck que sea de luz, de hecho, casi todos los monstruos que hemos visto son de luz. Y así, el otro de nivel 7 también va a poder bajarse el ataque del monstruo que conviertas en luz. Ya con eso terminamos todas las cartas URs y SRs, nos pasamos a las Rs. Fire Golem, que ya sabíamos que tenía que salir, debido a que estaba en uno de los decks por ahí, en una de las imágenes. Entonces, este su requerimiento es pagar 600 puntos de vida, y su efecto es un monstruo boca arriba en el campo del oponente, pierde 600 de defensa hasta el final de este turno. Entonces, es más como para contrarrestar defensas altas. Luego tenemos las dos cartas URs, que nada más hay una sola copia. Casi siempre Konami pone una carta UR para que no se puedan conseguir con tickets de ensueño, que siempre hayas algo que quieras agarrar pagando la estructura. Entonces, Trick Pigeon, su requerimiento es que tienes que enviar una carta de magia y trampa desde la mano al cementerio. El efecto es, añade un monstruo bestialada con 1500 o más de ataque desde el cementerio a tu mano. Te recupera una carta. Por un momento pensé que te ibas a buscar y dije, uff, papo, esto va a estar bien bueno. Entonces, tal vez el único problema sea enviar una carta de magia y trampa, porque creo que ahorita casi no vienen cartas de magia y trampa. De hecho, en esta estructura nada más vienen dos cartas. Y la otra que también nada más viene una y que me lo imaginaba, Mystic Dealer. Su requerimiento es enviar un monstruo spellcaster desde la mano al cementerio y su efecto es robar una carta. Entonces, es un monstruo spellcaster por una carta nueva. Si no te sirven ese spellcaster, pues está muy bien. O si es de sacrificio y lo quieres tener en el cementerio para ya sea revivirlo o cualquier otra cosa, está muy bien también. Entonces, este te puede dar buena jugabilidad. Cuando vimos que era R dijimos, hmm, qué raro, este voy a poder hacer fácilmente ese R. Ahora entendemos que es porque viene en la estructura y es la carta para vender triple estructura. Digo, aparte de las URs y SRs, ¿verdad? Y ahora sí, nos pasamos a las últimas dos cartas. Las cartas de magia y trampa. La primera es la tortuga gigante de la codicia. Que su requerimiento para poder ser activada es cuando tu oponente invoca de modo normal un monstruo, robas dos cartas. Muy bien, la verdad. Es como una jarrita, pero tienes que esperarte a que tu oponente haga algo exactamente. De todas maneras es una trampa, así que la tienes que colocar primero, entonces no hay ningún problema. Y pues sabemos que Rush Duel se dedica puramente a invocaciones normales, así que, pues sí, sí es viable. Ah, ¿sabes qué? No. Porque vas a robar en el turno oponente y, por lo tanto, no vas a robar en tu turno esas dos cartas extras. Sirve muy bien si ya tienes las cinco cartas y ya no vas a robar una sola carta. Bueno, de cuatro para arriba, para así robar un poco más. Al cabo que, de todas maneras, aunque tengas ocho cartas en la mano, vas a robar una carta siempre, por lo menos. Así, por eso es que SN, no es tan wow. Esas dos cartas de todas maneras las ibas a robar. Y la última carta, Darkness Approaches, envía dos cartas desde la mano al cementerio. Y el efecto es, cambia un monstruo boca arriba en cualquier lado del campo a posición de defensa boca abajo. Básicamente, este es nuestro libro de la luna, nada más que es un poco costoso porque tenemos que enviar dos cartas desde la mano. Entonces son tres, nada más por bajarte un weight. Por eso es que digo que el SR, el monstruo que cambia de posición, es muy bueno. Y digo, aquí, por el momento, voltear boca abajo no es tan importante porque no es que tengan efectos negadores, nada de eso. Casi ningún monstruo tiene un efecto continuo, pero sí los hay, sí los hay. Por ejemplo, Jinso. Este podría ser una muy buena contrastación cuando salga Jinso. Y bueno, esas son todas las cartas de las que queríamos hablar. Las cartas más importantes. Aquí pueden ver las copias de cada una de ellas. Perdón, se me olvidó mencionar que la trampa tiene nada más una copia. Y la carta de magia tiene dos copias. Pero sí, en mi opinión, creo que está bien. Bien, digo, es la primera estructura, pero es una estructura común y corriente. No es CX. Además que vienen dos URs, dos SRs. Cartas decentes también. Y que nada más son 500 gemas. Que creo que es lo más importante. Esperábamos que aumentaran ligeramente las gemas. Tal vez nada más 100 gemitas extras. O 50 gemitas extras. Porque son 30 cartas. Pero bueno, también se entiende por el hecho de que rellenaron con puramente las terceras copias de cartas. Pero bueno, díganme a ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.